Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República. El próximo primero de marzo, viernes, a las cuatro de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Viernes, primero de marzo, cuatro de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la cuarta transformación, nuestra campaña presidencial.